Bienvenidos al dado maldito. Bienvenidos a zona de guerra. Bienvenidos. Un vídeo más. Estamos en el turno nueve que vamos a empezarle ahora mismo ya en el penúltimo de este escenario cuatro de Normandy, the beginning of the end, de la Wallstone series, junto con la expansión eh Alone in the Storm. Bueno, pues espero que os esté gustando mogollón este este mapa porque está bastante majete, hemos visto muchas cositas, esto ya va encaminado, muy, muy bien encaminado para que pues mis soldados puedan ganar esta batallita, ¿Vale? No la no ganará la guerra, pero sí, a lo mejor, esta batalla. Y nos vendrá fetén fetén, por lo menos, bueno, ya sería el segundo escenario que ganamos. Pero sería un empate a dos, realmente. Pero bueno, estamos aquí disfrutándolo como Dios manda, como ha de ser. Y una pequeña aclaración que he de contaros que en el vídeo anterior hice un asalto con estos blindados de aquí, ¿Vale? De de la compañía M e hice el vamos a saltar aquí. Hice eh la tirada de chequeo de moral, ¿Vale? Bueno, eso ha sido un fallo tonto, ¿Vale? Lo voy a dejar tal cual. Eh no tiran por moral los blindados, ¿Vale? Nada de nada, los blindados acordaros que no tiran por moral a la hora de hacer un asalto. En cambio la infantería sí lo hace. ¿Vale? Bueno, pues dicho hasta aquí y dicho esto, vamos a empezar con eh con las activaciones de de ambos bandos, tanto al mío como del enemigo. Dame un momentito que voy a recomponer aquí todas las tablitas que las tengo perdidas y no puede ser. Pues venga, vamos a ver qué es lo que hacen los americanos o mis alemanes que están ahí fuertemente fortificados. Los americanos lo van a tener sumamente complicado para poder eh quitarme el puesto eh de eh en la ciudad. Lo va a tener muy muy difícil por no decir que que imposible. Pero imposible, imposible. Uy, se me ha olvidado quitar este marcador de finalizado, perdonadme. Bueno, pues ya lo tengo ahí apañado. Muy bien, pues venga, vamos a ver las activaciones, vamos a sumar los objetivos, puntos de victoria controlados por la IA. Ahora mismo el único control que tendría sería este de aquí. Debido a que yo al intentar hacer asalto me tuve que retirar, con lo cual este este punto de control, aunque se hayan ido eh las secciones de ahí, sigue siendo de los americanos. Así que serían uno eh aquí creo que había uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, aquí creo que no había ninguno, no. Cinco y ya está. Así que sería, vamos a ver, calcula, sería uno, menos cinco, igual a menos cuatro, así que nos tenemos que venir aquí a menos cuatro y el ratio de fuerzas. Uf, el ratio de fuerza va a ser la pena, porque este está debilitado, no, este de aquí, sí, este de aquí está debilitado. A ver, sección C, vamos a ver, tenemos por aquí alguna muerte, no. Bueno, pues tenemos este de aquí, la sección, vamos a ver, esta, la E, sí, creo que está debilitada, la E sí está debilitada. Yo creo que sí, ¿No? No, no, tampoco está debilitada de momento. Pues la E y la C no están, la A sí, la A sí está muy debilitada, así que son dos. Y yo aquí tengo debilitados, a ver que tengo debilitados, este no está debilitado, este tampoco está debilitado, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues sería eh siete a dos, a ver, siete a dos, creo, recordar que siete a dos, debería de ser por lo menos un tres a uno. Vamos a verlo en la tablita, un tres a dos, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí un tres a dos, por ejemplo, un y medio a uno. Vale. O sea, tres a dos, no, perdón. Un siete a dos. Es un tres a uno, ¿Veis? Un tres a uno, ya me lo imaginaba. Vale, tres a uno, a mi favor. Y venimos a la tablita, entonces sería menos cuatro, un eh ratio de fuerzas en un uno a tres. Un perdón, un tres a uno. Un tres a uno. Que será un factor de cinco. Vale. Pues cinco. Qué bien. Pues vale. Cinco. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Modificadores. Va a tener un en el último turno nada. En el penúltimo turno un más dos al empuje. Así que va a tener un siete de empuje. Eso significa eh así que esto ya me da igual. Ya lo podemos ir poniendo que va a tener un siete de empuje sí o sí. Lo tengo por aquí, ¿Vale? Siete de empuje, para que no se nos vaya la pinza. Ahora lo coloco. Siete de empuje y vamos a ver quién tiene la iniciativa. Si yo o o el bando alemán. Venga, vamos a tirar para allá. Vale, pues yo tuve la iniciativa en el turno anterior, así que tendría dos y él como es el atacante, tendría cinco. Muy bien, pues va a empezar el bando americano. Venga, dame un momentito que coloque esto y continuamos. Vale, pues ahora que van a tener mmm siete de o sea de iniciativa, perdón, de de empuje, van a tener las tres secciones que quedan, van a ser pues alto nivel operativo, así que pueden tener dobles activaciones y eso nos va a poder hacer bastante daño. Espero que las dobles activaciones no las consigan porque si no, po, sí, sí, van a conseguir hacer unos pop up pero vamos, por todos lados. Muy bien, venga, vamos entonces a empezar con la orden de prioridad. Eh fuerza IA apoyando a una IA que está Routed, nada de nada. Eh eh compañías IA con al menos dos o más secciones Routed, pues aquí no tenemos ninguna, bueno, ellos no tienen ninguna que esté Routed, aquí tampoco. Y esta pues no está Routed, así que nada de nada, muy bien. Fuerza IA con marcador de los activaciones, de momento, nada de nada. Eh fuerza IA con sin marcador de relación, vale, tenemos a las tres. Y ahora hasta tres hexágono de distancia de un objetivo desocupado, no controlado por la IA, excepto hexágonos, desocupados, situados en tras las líneas de la IA. Muy bien. Pues en este caso no está ocurriendo. Eh fuerza IA sin marcador de reacción, ¿Vale? Volvemos ahí. Hasta tres hexágono de distancia de fuerzas del jugador en un hexágono sin marcador de finalizado que puede ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Vale. Pues eh uy, perdonad que he movido la cámara. Perdonadme. Bueno, eh que voy a hacer. Pues vamos a ver si puede ser estos asaltados. Son cuatro y cuatro ocho y cuatro doce pues no. No van a poder ser asaltados de forma segura. Cuatro y cuatro ocho nueve diez. No. No van a ser asaltados pero eh van a poder atacar pues seis y seis doce con mínimo factor de fuego. Sí. Pueden atacar con mínimo factor de fuego sin problema. Sin problema. Así que se va a pues eso. Le va a tocar pues atacar. Os voy a mostrar por aquí que veamos la tablita para que veáis que el mínimo mínimo mínimo. Vemos por aquí que tiene un divisor de cinco. La fuerza mínima tiene ser de diez. Con lo cual no hay ningún problema. Vale, pues el más cercano es este de aquí. Y vamos a tirar el dadete de diez para ver qué es lo que hace el oficial. Bueno, el oficial ya veremos. Primero vamos a ver qué hace eh el oficial ya las secciones, ¿Vale? Si decide moverse o cualquier otra historia, pues bueno, si decide atacar, pues podrán utilizar su artillería. Muy bien, perfecto. Venga, un seis. Vamos a ponerle el alto nivel operativo. Vamos a ver que se se me ha pasado. Se me ha pasado por completo. Tenemos que tirar dos dadetes con un siete. Con un siete. Esto era un seis. Con un siete eh tienen doble activación. Seis y tres. Seis y cuatro diez. Muy bien. No tienen doble activación. Así que esto nos va a beneficiar. Y han sacado seis. Vamos a continuar entonces estos americanos este oficial ha dado la orden de vamos a ver. Aquí venimos. Eh compañías con moral del momento nada y no hay secciones con bajas. Así que venimos por aquí. Es una orden de asalto. Muy bien. Pues vamos a la orden de asalto. Eh a ver. Vamos a coger la tablita. Orden de asalto. Eh pues venimos aquí. Ya sabemos cómo va. Eh selecciona el objetivo. Ya está. ¿Se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? Sí, se puede. Está el terreno defensivo con la actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego. Eh no. No no está con la actitud defensiva ni nada. Puede puede hacer un asalto seguro. No. Pues volvemos aquí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Sí. Pues ya está. Realizar el ataque. Muy bien. Pues entonces va a realizar el ataque y después ya vemos eh lo que va a hacer el oficial ¿Vale? Pues esto realiza en el ataque que son eh seis y seis doce. Doce vamos a tirar los dadetes. Venga. Un número super alto. Venga. Un seis. Vaya por Dios. Un seis. Vamos a por la tablita. Vamos a por ello. Un doce y ha sacado un seis triqui triqui tri. Un doce. Son cinco impactos. Vamos a ver eh tienen fuego automático de más. ¿Vale? Eh objetivo en acción arriesgado. Objetivo a caballería eh cargando. Nada. Objetivo a paso ligero. MG disparando en solo salga una distancia. Nada. Eh objetivo en movimiento. Objetivo nada. Objetivo en puente. Fuego automático. Sí. ¿Vale? Así que sería un menos uno. De momento eh un menos uno. Vamos a ir calculando por aquí. Vamos a ponerle un uno. Ya. Vale. Eh vehículos blindados en el mismo. No hay vehículos blindados. Así que el dispare atraviesa uno o dos hexágonos de cero cinco tampoco. Vale. Eh el objetivo está en posición improvisada. Nada. El objetivo está en cresta. Dispara a una lista de bocas. Nada de nada. No atraviesa nada. Y seis pasos o más de infantería. Vamos a ver si tenemos seis pasos o más por aquí. Tres y tres seis y tres nueve. Sí. Tengo. Así que será otro menos uno. Así que se queda en cuatro. Y ya está. No puedo hacer nada más. Muy bien. Pues son fuerza doce. Hemos han sacado un cuatro. Son siete impactos. Como son eh como son veteranos nos trasladamos una columna a la derecha. Así que son fuerza catorce realmente. Con cuatro impactos. Eh cuatro impactos serían siete entre cinco a uno. Vale. Porque acordaros que los divisores de estos son de cinco. ¿Vale? Eh entonces a uno. Vamos a ver aquí quién se lo come. ¿Vale? Tenemos estos con el este rojito ¿Vale? Para identificar que tiene antitanques y demás. Y el otro pues que es normal. Pues venga. Vamos a tirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues venga. Pues uno, dos, tres, se lo come el de antitanque. Muy bien. Bueno, ahí seguimos aguantando. Siguen aguantando mis alemanes. Después de haber recibido a esa ráfaga de fuego bastante potente pero gracias a a donde están ahora mismo situados esas casas pues han podido rebotar muchas de ellas y no han no ha a ver no ha podido atravesar esos muros y han conseguido eh aguantar solo bueno todo han podido aguantar todo excepto un impacto que han recibido algunos soldados que causaron baja pero bueno. Quitando eso han podido salvar muchas vidas. Venga, vamos a tirar para ver si el oficial también cae y no cae. Serían menos uno de un impacto así que queda cinco, no cae. Y estas secciones de aquí ya van a quedar como finalizadas y vamos a vamos a ver qué es lo que va a hacer el oficial. El oficial eh si tiene eh la posibilidad de hacer eh fuego de artillería pues la hace. En este caso lo va a hacer y va a ser eh fuego de de cincuenta y siete era de setenta y cinco. Ya ya ni me acuerdo. En un momento. Vale, de setenta y cinco. Que ya no me acordaba. Perdonar. Entonces va a disparar aquí y ya sabemos cómo funciona esto. De tres. De tres que tenía. Vamos a bajarle a dos. Y venga, vamos a tirar el dadete para ver si impacta en el en el sitio. Tiene línea de visión. Así que no habría ningún problema. Y que sea lo que tenga que ser. Un seis menos uno cinco. Falla. Vale. Falla. Ahora. Como el norte queda a ese lado. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Pues vamos a ello. Venga, que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Un cuatro. Vale, pues sería uno, dos, tres, cuatro. Cae aquí. Tiene línea de visión. Pero eh impacta aquí y no pasa ni causa ninguna baja de ningún tipo ni nada por el estilo. Ha sido fallido el ataque. Perfecto. Pues nada, pues esta compañía queda completamente finalizada. Una lástima para parte americana y muy beneficioso para mí, por supuesto, que ahí donde puso el oído, puso, puso el misil, esto, bueno, misil, eh, el pepino, este esta artillería que nos beneficia muy mucho, muy mucho. Jo, qué contento estoy, madre mía, sí me gusta, sí me gusta. Venga, vamos ahora con este, a ver qué es lo que hace la MG, vamos a tirar el dadete de diez. Que no creo que haga mucho, pero bueno, dadete de diez, saca un siete. Un siete, un siete, un siete, que creo que era lo mismo, una orden de asalto. Venimos por aquí, orden de asalto. El asalto no va a ser seguro. Así que bueno, pues le tocará, aquí lo tenemos. Pues a ver qué es lo que le toca hacer. Venimos por aquí, ¿Se puede alcanzar a ese objetivo en una sola activación? Sí, se puede, perfectamente, llegan, no hay ningún problema. Eh no. Uno eh tres y medio, tres y medio, cuatro y medio, no, no llegarían, no podrían, no llegan. No, 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 no llegan. ¿Puede atacar con mi nuevo factor de fuego? Eh pues no, porque tiene un tiene una fuerza de tres, con lo cual eh poca chicha. No, no puede. ¿Puede ser atacado con mi nuevo factor de fuego? Sí, puede ser atacado. Sí. Está en terreno defensivo. Eh no, no está en terreno defensivo. No. Pues se viene, el empuje es mayor que cuatro. El empuje es mayor que cuatro, sí, eh, al empuje mayor que cuatro, es siete. Aquí es mayor, creo que aquí era mayor igual, ¿Vale? Aquí es un mayor igual a cuatro. Venimos por aquí y colocar marcador de reacción. ¿Vale? Pues ese se va a quedar en reacción. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a coger por aquí. Un token. Y le ponemos aquí como reacción. Perfecto, perfectísimo. Pues es mi turno. Es mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi turno, guapo, guapo, guapo. Pues hambre, evidentemente. Evidentemente, vamos a pegar tiros aquí, vamos a hacer todo, vamos a causar mayor daño posible a estos porque si no las veo venir y no puede ser. Pues venga, seis por tres, dieciocho. Dieciocho, no tengo ninguna baja, ¿No? Sí. Sí, tengo una baja aquí. Vale. Pues son, es verdad, de de antes. Seis y seis doce y y cinco pues diecisiete. En vez de dieciocho son diecisiete. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues venga, vamos a colocar esto así. Diecisiete que nos tendremos que venir eh pues un poquito antes aquí a la tabla del dieciséis y que sea lo que tenga que ser. Pues vamos a ello. Un seis. Pues vale, han sacado un seis. Un seis en la tabla o sea un seis aquí eh dieciséis son seis impactos. Vale, pues seis impactos de momento. Y dice así, objetivo en acción arriesgado, objetivo cargando, nada, cargando, mejor dicho, objetivo en paso ligero, MG disparando, nada, objetivo en movimiento, objetivo a pie, tampoco. Objetivo en puente, fuego automático, tampoco. Eh vehículos blindados en el mismo, tampoco. Disparo, atraviesa uno de cero cinco o tal, nada. El objetivo está en posición improvisada, tampoco. El objetivo está en cresta, tampoco. Disparo, atraviesa una lista de bocas. Tampoco. Y seis pasos o más de infantería, seis, seis pasos, así que sería un menos uno. Menos uno. No tengo nada más porque no se ha movido, así que menos uno. Así que serían cinco. Cinco con la tabla del dieciséis. Bueno, aún así se vienen siendo tres impactos, tres entre tres a dos. Pues a dos. Pues le ponemos aquí un impacto a cada uno y ahora hay que hacer cheque de moral para ver qué es lo que sucede. Que espero que se vayan pa' su casa, pero lo dudo. Venga, vamos a ver. Vamos a ver primero qué es lo que sucede con el oficial. Vamos a tirar los dadetes y después ya veremos por si tienen que volver a tirar por por moral. Nada. Pues son cinco eh son ocho menos dos pues son seis, así que nada de nada. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver, han sufrido dos impactos eh más. Tres de tres pasos que han sufrido por eh la pérdida de una sección completa. Así que son cinco. Y como eran cuatro, pues hay que restar aquí uno. ¿Vale? Son cinco menos cuatro a uno. Pues ya está. Pues son siete menos uno de moral que hay que restar. Pues son seis más uno de moral, siete. Vale, pues con ocho más se van a casa. Pues ocho. A tomar viento. Tiri, tiri. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga, se retiran, a esto se van, uno, dos y tres, se queda por aquí. Eh uno, uno, dos y tres, se queda por aquí. Ajá. Pues perfectamente. Bueno, dame un momentito que los coloco bien. Vale, pues ya está aquí apañado. Los alemanes han tenido buen ojo, han estado aguantando justamente para hacer un contraataque muy majo. Y echar hacia atrás a estas secciones, desmoralizarlas que que veían, se veían venir, que podían hacer cualquiera de salto y liar la parda, pero no salió el asunto. Así que todo bien, todo correcto. Por parte de los alemanes. Ole, ole ahí. Vamos ahí pegando tiros. Aguantando ahí el tirón. Qué bien lo están haciendo. Muy bien. Pues ahora es hora de los eh americanos. Vamos a ver cuál de las dos secciones. Se activa antes. Y vamos al orden de prioridad en este caso. Así que vamos por aquí. Eh fuerza y apoyando a una y a router nada. Compañencia con dos acciones o más router. Bueno, en este caso sí, pero ya está finalizado. Así que no podrían hacer nada. Eh aquí, tres hasta tres hexágonos, tres hexágonos, esto, ni lo miramos. Fuerza ya más cercano, hexágono objetivo, fuera de control de la IA. Vale. Pues a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por ejemplo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, pues este es el más cercano, así que se va a activar este. Vamos a ponerle eh eh alto nivel operativo y vamos a tirar el dadete para ver si estas secciones pues tienen doble activación o no. Vamos a ver la moral que tienen ahora mismo. Son taca, 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 vale, pues vamos a ver esta sección a paracaidistas tenían a ver, a ver, a ver, son tres, yo creo que tenía por aquí efectivamente, tenían una baja, ¿Vale? Que lo tengo por aquí. Así que son tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, pues siete. Son siete menos cuatro a tres. Pues hay que restarlo al ocho, así que con cinco o o sea, con seis o más y no sé, no tienen doble activación. Pues ahora, un ocho, o sea, un nueve y no tienen doble activación. Pues esto nos sigue beneficiando que no veas, que no veas, que no veas. No tienen la moral muy alta, con lo cual es normal que no se quieran arriesgar demasiado. No vaya a ser que se bie parda. Bueno, pues teniendo el alto nivel operativo, vamos a tirar los dadetes para ver qué es lo que hacen. Evidentemente no tienen línea de visión para poder realizar un ataque de artillería ni ni nada por el estilo, con lo cual esa parte no la vamos a saltar. Pero vamos a ver qué es lo que hace todo el grupo completo. Tiramos dadete de diez, saca un seis, vamos a la tabla de 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 movimiento que la tengo por aquí y como son secciones que han sufrido dos o más bajas pues venimos aquí y estaban fuera de rango, pues eh ha sacado un seis, esta vez movimiento defensivo, no se retira, ¿Vale? Movimiento defensivo y el movimiento defensivo, seguimos con la tabla. Dice así, orden de ataque, movimiento de avance y defensivo. Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover, no, evidentemente no tiene donde atacar, así que nada de nada. Vale, puede hacer un asalto seguro, no, no tiene donde hacer un asalto, así que nos venimos aquí, selecciono el objetivo de movimiento. Bueno, pues los únicos objetivos de movimiento que puede tener. Perdonad que ponga esto, vamos a dejarlo por aquí así. Pues objetivo de movimiento. El lo único que puede moverse es en esta dirección eh bueno en cualquier dirección porque al fin y al cabo aquí ya no tendría línea de visión. Podría eh puedo saber dónde están pero no los veo, con lo cual no podría disparar, así que cualquier parte de estas se podría moverse sin problemas. Vale. Eh selecciono objetivo de movimiento, pues por ejemplo podría moverse perfectamente aquí. ¿Vale? Hacia esta dirección. Sin ningún problema. Vale. Eh tiene la actitud ofensiva. Empuje mayor que cero. Sí. Puede atacar con mínimo factor de fuego. No. Pues como no puede hacerlo pues me parece a mí que se queda en reacción. Se va a quedar en reacción. Ya lo estáis viendo. Pues nada, pues esa se queda en reacción. Buah, esto está destinado. Están destinados a morir aquí. Están muy desmoronizados. No se ven con ganas ni con fuerza ni con nada de nada. Así que se van a quedar. Pues me parece a mí que muy mal. Muy bien, pues venga. Eh hay una cosa que se me ha pasado. Vamos a poner, se me está desmontando aquí todo esto. Voy a poner esto como finalizado. Voy a dejar mi, voy, ahora es mi turno. Voy a dejar esta compañía F como reacción. ¿Vale? En reacción. No vaya a ser que estos vengan y me intenten machacar de alguna manera. Así que ahora les toca la compañía C que no sé cómo estaba la compañía C. Está muy 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 tocada la compañía C. Pero muy mucho. Y venga, vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hacen. Bueno, estos también serían alto nivel operativo. Vamos a tirar los dados para ver eh la compañía C yo creo que está completa, ¿No? Eh no tengo, no. También sufrieron eh la baja de una MG. Así que vamos a ver, son tres pasos, cuatro pasos, cinco, seis, a ver. Son tres. Ahí. Son tres, cuatro, cinco, seis pasos que han perdido. Vale, pues seis pasos. Eran cuatro, así que hay que restar dos. Pues se restan dos. A ocho menos dos son seis, más uno de liderazgo, siete, pues ocho más y no tienen doble activación. Vale, pues saca un once. Joder, estoy teniendo una potra que no veas. Un once con lo cual no tienen doble activación, simplemente alto nivel operativo. Y vamos a sacar el dadete de diez. Y un siete. Sacan un siete. Pues venimos aquí. Un siete eh movimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Eh tiene compañías con dos bajas o más. Están fuera de localización. Así que es un movimiento defensivo. Vale, pues se puede mover perfectamente, no habría ningún problema. Pues bueno, esto ya lo habíamos leído antes. Puede hacer un ataque, no puede. Puede hacer un asalto seguro. Tampoco. Selecciono el objetivo de movimiento. Cualquier parte de estas es buena. ¿Vale? Porque aquí no podría disparar porque no les veo. Y ahora hay eh el movimiento es seguro. Pues sí, el movimiento sería seguro, así que podría podría eh podría hacer el ataque. A ver un momento, un momento que yo creo que he metido la zarpa en este porque el movimiento sí sería seguro. ¿Vale? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a rebobinar un momento. Voy a poner estas secciones, ¿Vale? Que las podía mover perfectamente por aquí. Así que dos, tres, cuatro, y se van a quedar aquí, ¿Vale? Cuatro, porque aquí el movimiento sí sería seguro. Porque aquí no las veo. Entonces eh yo me fui por aquí porque no había ningún sitio donde moverse y es mentira. Si tienen donde moverse. ¿Vale? Entonces, perdonad que recule un poquito. Y esta ficha de reacción, nada. Se queda aquí como finalizado y ya está. Vale. Pues estos de aquí sí se van a mover, se van a mover hacia aquí. Aquí podrían ponerse perfectamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cinco. Se van a mover cinco nada más. Porque si se ponen aquí ya no sería movimiento seguro. Así que aquí sí es movimiento seguro y sin problema. Perfecto. Pues se queda aquí como finalizados. Muy bien. Pues ya ha finalizado el turno eh americano, perdonad, así que sigue siendo mi turno. Lo que voy a hacer es eh bueno, voy a intentar mover estas secciones de aquí que las tengo como en reacción que serían uno y medio, uno y medio eh y ya está, o sea, no puedo hacer más, uno y medio y tres. Tres, tres, cuatro y medio. Podría moverlo hasta aquí. Cuatro y medio. Vale, pues mirad, lo voy a dejar así. Cuatro y medio. Lo voy a poner aquí y ahí se van a quedar. ¿Vale? Estos quedan como finalizados. Muy bien. Ahí los mis alemanes tomando posiciones de momento para que eh los americanos no puedan hacerse con el con la ciudad y ahora sería otra vez turno mío que lo que voy a hacer yo creo que me compensa y muy mucho, muy mucho. Es mover. Puedo intentar mover aquí la compañía M. Que es lo que voy a hacer. Voy a mover la compañía M aquí. ¿Vale? Compañía M se quedaría aquí. Estos ya quedarían también como finalizados. Ahora, esta compañía C. Lo que pueda hacer, lo que pueda hacer sería pues uno. Uno eh esperar un momento. Voy a hacer una cosa mejor. No voy a mover todo, voy a moverlo aquí. Y esto lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y la compañía M pues queda aquí y aquí. Vale, pues sería uno, dos. Uno, dos. Y podría quedarme aquí perfectamente. No, bueno, aquí son, no, no podría quedarme. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer esto. Podría venirme, uy, perdonad. Podría venirme aquí, eh, intentar aguantar aquí las posiciones o bien eh estar, bueno, esto como ya lo tengo asegurado, ya me daría absolutamente igual. Me daría igual. Vale, pues mira, sí, voy a hacerlo como lo tenía antes, ¿Vale? Voy a coger, voy ponerme aquí todos los blindados, ¿Vale? Porque me esas completamente igual. Y estos de aquí los voy a mover aquí. ¿Vale? Todas mis unidades de la compañía C. Y eh pues esto lo voy a dejar todos en reacción y la compañía K pues que la voy a dejar también en en reacción. Y ya está, no voy a poder hacer nada más. Y yo creo que ya con esto pues hemos finiquitado este yo creo que sí. Ya hemos finiquitado este turno y yo creo que se nos va a presentar bastante bastante guay. Y para ver el siguiente turno que veremos pues yo creo que en el siguiente turno ya va a ser el último. Bueno, de hecho es el último. Que veremos ya pues ataques más ataques de artillería, por lo menos por mi parte intentaré hacer ataques de artillería porque ellos por ejemplo no podrán no pueden hacerlo ya que no tienen línea de visión hacia nada. Entonces lo tienen bastante complicado. Así gasto yo los dos puntitos de artillería que me toca y a ver si estos se recuperan, si no se recuperan pues sería mejor que mejor. Y bueno, bueno, estos acordaros que ya están finalizados, que no le he puesto nada, pero vamos, que que ya está. Así que nada, bueno, pues esto ha sido un un turno de algunas bajas y más bien ha sido de de reposicionamiento antes del turno final. Y que lo veremos en el próximo vídeo porque ya no quiero alargarlos mucho porque se se extienden demasiado eh de momento por menos por ahora se están extendiendo mucho y tampoco es plan, ¿Vale? Eh bueno, pues espero que os esté gustando. Eh como siempre os digo, gracias por estar ahí. Eh suscribiros por favor que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. Eh también os podéis seguir a redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.